cómo arrastrar la pelota hacia atrás en fc 24 si quieres arrastrar la pelota hacia atrás en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer mira para arrastrar la pelota hacia atrás lo que te enseñan a hacer es esto que es algo que lo que hace es que das la vuelta muy rápido imagínate que va así pues simplemente ese no te quiero enseñar porque se en marcha este vale mira para hacer ese simplemente te enseñar el mando para que veas cómo es tienes que pulsar l1 l2 y el joystick derecho le darías hacia atrás como puedes ver le voy a dar así para que lo veas l1 l2 y ahora al joystick derecho le damos hacia atrás y haría ese movimiento si lo hace en marcha haría ese vale como puedes ver lo va cambiando vamos a hacer una vez más ese y ya te voy a enseñar así y así sería espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal hasta la próxima